Hola, he salido a por provisiones, los perros han muerto de frío y yo tengo que tirar del trineo. Solo me queda grasa de foca en la nevera y tengo que ir a cazar unos renos y al Mercadona. Aquí hay unos esquimales. Hemos llegado a un árbol caído. Parece ser que no ha habido víctimas mortales. Hay un árbol que acaba en la paz. Vamos a acercar a un árbol caído. Vamos a acercar a un árbol caído. Esa es una temporada que oscura rasa. Un árbol caído. Bien. Un árbol caído. Un árbol caído. Un árbol caído. He llegado hasta Mercadona, han sido tres días de viaje y parece ser que ha muerto todo el mundo. Acaba de desprenderse un trozo de la fachada, ha caído sobre un oso polar y ha muerto instantáneamente. Me preparo para tres días de regreso a casa otra vez, con las manos vacías. Bueno, gracias a que había un establecimiento árabe esquimal he podido hacer la compra y me dirijo a casa.